Un espectro, güey. No mames. Uy, qué pedo me llamó. Hay que hacerlo por Zoom, dicen. Una llamada por Zoom de ver memes, güey. Uy, qué pedo, güey. ¡Grasura, güey! ¿Quién merga me llamó? Tu puta madre, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué tienes? ¡Váyanse a la verga! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tienes?